La interminable fila de vehículos del transporte pesado en la aduana Pedro de Alvarado en Guatemala se debe a una manifestación de ocho comunidades quienes cerraron el paso. Exigen a las autoridades del vecino país la reconstrucción de un puente que es la principal vía de acceso para ellos. Tenemos 10 años, 8 años, 21 días de estar incomunicados. Entonces donde hemos estado nuestra economía, nuestras aldeas, ha estado por los suelos. Gracias a nuestras autoridades de gobierno, Salvador, hemos tenido ese apoyo donde las enfermedades de nuestros niños. En el invierno acudimos a una clínica de Camalote que es nombrada de Camalote, no sé, es aquí al lado de Carasucia. Además aseguran que los funcionarios guatemaltecos han hecho caso omiso a sus denuncias y la única explicación que han recibido es que dicha obra no cumple con los requisitos, situación que les afecta directamente a las comunidades que dependen de esta vía. Hemos podido establecer que la SAT de Guatemala ha recaudado más de 6.859.7 millones de quetzales y la obra que se está pidiendo no pasa de 140 millones, que es el puente El Arenal y 21 kilómetros de carretera, límite con la República de El Salvador. El bloqueo obligó a muchos a buscar pillas alternas. Mientras que del otro lado de El Salvador, una caravana de trailers se mantenía con los motores apagados, una estación obligatoria que para muchos transportistas genera descontento y pérdidas económicas. Los manifestantes esperan recibir una respuesta favorable por parte de las autoridades, de lo contrario aseguran que continuarán con este tipo de presión, paralizando la economía de ambos países. Para Carasucia Noticias, Enrique López.